O sea, no quiero ser mala, pero no, ya está. Si no me querés creer, bueno, yo soy así. Si no te gusta, mala suerte. Así se los. Yo soy así, y si no les gusta, mala suerte. ¿A nosotros? Sí. Sí. No les creen el llanto. Bueno, muy bien, voy a ir entonces con las otras complicadas. Mamma mía. Adivina dónde voy a ir. Pase, pase. Las me... ¿Qué pasa con el jurado? ¿Qué pasa específicamente con Fabiancita? Yo creo que se fue al pasto. No me pareció coherente. En realidad no me pareció coherente el otro día. Adelante, por favor, Fabiancita. Fabian, viene picante la cosa, ¿eh? Acerquémosnos, vamos a bajar un poquito, un escalón. A ver. Vamos acá. Un abrazo. Y en realidad nos venías diciendo lunes y martes que no te gustaba el de Rodrigo de ayer. Supuestamente nos dijiste que estaba mejor, pero nos pusiste el mismo puntaje que los otros días. Y además a Mel le pusiste un 4, un punto más que a nosotras. Pero nunca se compararon los puntajes. Pero no estaba terminado. Eso es inherente a mi calificación. Yo considero entonces que, no sé, voy a abandonar el certamen y que se quede mi hermana sola, porque si él siempre va a estar pensando que somos dos y que tenemos una ventaja, nunca vamos a estar al nivel, digamos, de mis compañeros, porque vos siempre nos vas a estar pidiendo más. Cuando en realidad a nosotras nos cuesta más realmente ponernos de acuerdo, nos cuesta muchísimo. Entonces yo no veo ahí la ventaja. Respecto a que Caro se quiere ir del reality, me suena que otra vez se está copiando de mí. Yo me quise ir, ella se quiere ir. Yo hago ñoquis, ella se ñoquis. Digo, bueno... Si ustedes se victimizan es peor. Si alguien se quiere ir, que se vaya ahora. No, no, no. El problema es que yo nunca evalúo como si fueran dos personas o cuatro manos. No necesariamente lo hago así. Yo evalúo el trabajo final. Nosotros no tenemos ninguna animosidad con ningún participante. Yo quiero que ustedes... A mí, yo los considero de acuerdo a su trabajo. ¿Ustedes van a trabajar juntas? ¿Tienen una empresa? ¿Tienen un emprendimiento? ¿Sueñan con eso? Sí, teníamos un emprendimiento. Igualmente yo me fui del emprendimiento y la idea acá era darle una mano a mi hermana. Vos te fuiste. ¿Por qué te fuiste, Caro? No, porque no nos iba bien. No alcanzaba para las tres. Perdieron dinero. Estás fundido. Estás fundido. Momento duro. ¿Y el sueño al venir acá volvió a nacer en ustedes? ¿Quieren volver a tener su emprendimiento? Volvió, pero yo creo que ellos tienen una imagen nuestra. Entonces tienen la vara muy alta con nosotras. Es muy difícil para mí evaluarlas. Me parece que aportan un poco de sal y pimienta al certamen, pero no tienen nada para contar. Y así, como estamos con las Meiji, que están con bajo puntaje, hay dos más con bajo puntaje. Pero antes de ir a ellos, quiero destacar al que tiene el mejor puntaje. Ahora, voy a ver.